¿Cómo se implementó un proyecto de ley para crear un Sistema Nacional de Cuidados? Que constituyen el alma institucional de este sistema que pretendemos y estamos seguros, cualquiera sea el próximo gobierno va a continuar adelante porque una acción de este tipo, por la importancia humana que tiene, sin duda creemos y lo creemos sincera, pero modestamente debe constituirse en una política de Estado. Y atendimos a la primera infancia, al día de hoy hay 13.250 niños o niñas de 0 a 3 años que están siendo cuidados por personal capacitado especialmente para hacer esta tarea. En personas de situación de dependencia, 4.608 personas cuentan ya con un asistente personal, en algunos casos pagado por todos ustedes, por el pueblo uruguayo, por el Estado uruguayo. En otros casos cuando la capacidad económica del hogar permite, pagan una parte y otra parte la paga el Estado o simplemente paga la familia, pero los cuidadores son también especializados especialmente para realizar esta tarea. Y en teleasistencia en casa, es decir, personas que están conectadas con un sistema central de respuesta, hay 832 personas activas en este momento. Para formar a las personas, hubo 40 cursos que aún se encuentran en marcha porque la capacitación es permanente. 1.773 personas completaron el curso de atención a la dependencia. Más de 3.000 se formaron para la atención a la primera infancia. Y el portal de cuidados que ustedes pueden visitar, todos los datos que estamos pueden ser corroborados de aquí hasta que terminen de hablar. El portal de cuidados tiene en atención, lo han consultado, más de 48.740 personas desde el año 2016.